bienvenido a este vídeo estaremos viendo cómo poner acento estamos utilizando para este caso windows como sistema operativo y un procesador de texto como microsoft word para el mismo lo que podemos hacer es escribir directamente en este lugar voy a poner y escribo de manera regular me está permitiendo poner acento lo único que tendría que hacer es con el teclado precisamente utilizar esta última tecla ya sea que esté en inglés o en español me va a permitir poner acento primero lo que voy a hacer es escribir la palabra de esa forma y ahora justo en la o lleva acento tengo que poner primero el acento una sola vez aprieta esa tecla y ahora ya no vuelvo a apretarlo aprieto la tecla o y la n entonces ya he puesto el acento que pasa si en lugar de ponerme el acento me pone otros caracteres raros es porque en la parte inferior derecha aquí donde dice el símbolo de español puede que el teclado esté en otra configuración generalmente español de latinoamérica es el que más utilizamos nos va a permitir poner ese acento si sin querer utilizo otro teclado cuando intento poner el acento vemos que no me deja entonces me está poniendo una diéresis aquí en lugar de ponerme el acento por lo tanto sólo tengo que venir y cambiar a español de latinoamérica si estoy utilizando otros idiomas aquí no español de latinoamérica sino español de méxico de bolivia de chile o argentina entonces en lugar de utilizar la tecla regular tengo que probar con esta otra tecla de la parte superior entonces ésta nos va a permitir y en muchos casos en otros idiomas esto de acá pero por lo general cuando elegimos el idioma español latinoamericano nos va a permitir a través de esta tecla si no tengo lo que sería estos idiomas español latinoamericano vengo a preferencias y lo único que hago es entrarme a cualquiera de los dos idiomas no importa hago un clic en el primero y digo opciones y ahora sólo tengo que elegir acá en la parte inferior donde dice agregar un teclado hago clic y busco español así de fácil entonces la próxima vez ya vamos a tener el acento teclado